ahora para hacer una captura de pantalla larga simplemente después de hacer la captura pantalla póngale cuidado lo que va a salir una parte abajo porque van a salir una opción que dice movimiento o largo así que hacemos la captura de pantalla normal volumen hacia abajo y encendido y aquí dice captura más listo después de darle captura más aquí vamos simplemente a deslizar esta ventanita para que vaya capturando lo que más pueda ver ahí y ahí si le damos guardar y ahí hemos hecho una captura de pantalla larga y va a quedar en nuestra galería dale manito arriba si no sabías compártelo y muchas gracias